Hola, ya estoy aquí. Este vídeo es una mega sorpresa que llevo pensando varios días y es lo siguiente. Estoy tan agradecida de que me sigáis tantas personas, de que habéis visto los vídeos y demás. Que bueno, pues hoy que es jueves día 10 y son las 21.30 de la noche, tengo 101 suscriptores o 101 suscriptoras. Entonces, para agradeceros todo eso, todo el cariño y todo lo demás, vuestra participación, etcétera, voy a hacer un sorteo. El sorteo tiene diferentes puntos y bueno, pues lo voy a hacer así como esquema, aunque lo voy a poner todo en la cajita, ¿vale? Para que no se me olvide absolutamente nada, dejarlo todo bien cerrado, etcétera, para que no haya, pues, lagunas o así. Entonces, todo lo que se me vaya ocurriendo, todo lo que os voy a explicar ahora, lo voy a poner abajo. Bueno, a ver, lo primero, los requisitos. Los requisitos son, uno, estar suscrito o suscrita al canal. Puede ser anterior a este vídeo o posterior, pero bueno, tiene que ser eso. Número dos, me tenéis que mandar un correo a la dirección memoriapez4.0 canal arroba gmail.com, aunque os lo pondré aquí, porque bueno, todo así, como hay números y letras y no sé qué, pues os lo pongo aquí, ¿vale? A ese correo y en él me tenéis que decir que os interesa participar, por un lado, y luego me tenéis que decir qué es lo que más os gusta del canal y lo que menos. Me parece interesante saber qué os gusta de mí o del canal o qué mejoraríais o ese tipo de cosas. Bueno, qué es lo que más os gusta y lo que menos. Qué es lo que más os gusta, siempre nos gusta recibir halagos, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo, qué es lo que menos, para ir mejorando o para intentar mejorar o para saber qué sí o qué no, ¿vale? Entonces, requisitos, suscrito y el correo. En el correo que os interesa participar y qué os gusta y qué es lo que menos os gusta, ¿vale? Vale, número dos, procedimiento. Vosotras me mandáis los correos y yo voy haciendo una lista. Pepita Pérez me manda el primer correo. Número uno, Pepita Pérez. Número dos, Dani Peterete. Pues dos, Dani Peterete, ¿vale? Así una lista, para que luego, pues bueno, lo saquemos a sorteo. El sorteo se va a hacer lo siguiente. Voy a meter todos los números de todas las personas, lo voy a meter así. Y una mano inocente... Mano inocente, por favor. La mano inocente no habla. La mano inocente, que está aquí a mi lado y que, bueno, por supuesto que no quiere salir, será la mano inocente que elija vuestro número y que, bueno, pues para que lo veáis claramente y demás. Entonces, eso sería. Una vez que se haya sacado el número de esa persona, yo diré quién es y, bueno, pues diré que, por favor, me mande un correo con sus datos para enviarse. Vale. Información general. Duración de este sorteo. Pues mira, de hoy, jueves 10 del 11 de 2011 a las 21.30, a las 9 y media de la noche, a domingo, que va a ser 13 del 11 de 2011, a las 21.30. Tenéis estos días. He elegido fin de semana, porque yo creo que es cuando la gente está más tranquilo, si podemos tener nuestro ratito. Entonces, pues bueno, pues estos días, ¿vale? Para que me mandéis, para que me mandéis eso. Y a ver, el sorteo será solamente válido para España. O sea, Península, Baleares y Canarias. Las que estéis fuera y me veáis fuera, lo siento mucho, pero bueno, pues es cuestión del coste de los gastos de envío y demás. Y me decís, bueno, sí, toda esta historia, pero muy bien. ¿Y qué nos sorteas? Pues va a ser sorpresa. Lo que está claro es que son productos de bajo coste, low cost. Pues así me viene. Pues no lo tengo comprado, aunque sí que tengo cosas en la cabeza. Van a ser, pues a lo mejor, 4 o 5 cosas. Entre ellas, lo tengo claro, un pintauñas. Y bueno, pues alguna cosina así. Creo que os sea también sorpresa, así que ya lo veréis. Yo os lo enseñaré. Y bueno, pues espero que participéis. Cuantas más mejor. Y bueno, pues que os guste mucho, que os haga ilusión y todo lo demás, ¿vale? Espero vuestros correos. Muchísimas gracias por verme. Y bueno, Mano Inocente, por favor. Así que eso. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Hasta luego.